¡Hola mis lunaticos! ¿Cómo están? Yo soy Ari Luna. Bienvenidos a este increíble video. Estoy aquí preparando las tarjetitas de Navidad. Cuéntenme si ustedes envían tarjetitas de Navidad y si ya vieron estas hermosuras. Miren, tenemos tarjetitas de reno y se abren. ¡Qué hermosas! Están bellísimas. Tenemos del arbolito, tenemos del muñeco de nieve. Miren qué lindas. Tenemos esta de galletita y tenemos esta de santa. Cuéntenme si ya ustedes hicieron la carta de santa y la colocaron debajo del arbolito. Pues ya yo hice la mía. Tengo muchos pedidos hermosos para el año que viene, chicos, de increíbles regalos. Pero hoy les vengo a hablar de algo maravilloso. Pero primero, quiero mandar unos saluditos para... Muy bien, muy bien. Y las increíbles noticias que les traigo, chicos, es que la Housemaker se está preparando. Encontré un video increíble que quiero mostrarles. Estoy demasiado emocionada. ¡Ay, no, no, no! Aquí hace demasiado frío, chicos. Aquí hace mucho, mucho frío. Me voy a llevar estas medias porque voy a colectar algunas mientras les comento acerca de esta increíble actualización que está por venir. Bueno, chicos, les enseño el video. Y miren este video, chicos. Es la Housemaker. Y no puede ser porque, miren... ¿Será que ya pronto vendrá la nueva actualización de la Housemaker? ¡No puedo esperar! ¡Oh, se parece mucho a la... a... 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 Avatar Maker. ¿Ustedes qué creen, chicos? Miren, vamos a tener a Mauricio. ¿Será que tendremos para editar a las mascotas? ¿Tendremos plantas? ¡Ay, Dios mío! Esto se ve súper increíble, chicos. ¡Miren esto! Me ha encantado este video. Lo voy a volver a poner porque tengo dudas si verdaderamente es real. Porque se parece mucho al Avatar Maker. Pero imagínense, ahí está ese piso, lo conocemos. Y me encanta ese papel tapiz. ¿Podremos colocar ventanas? ¡Me encanta todo lo que tiene, chicos, y mascotas! ¡Qué lindo! Miren, tenemos para colocar plantas. ¿Será? ¡Ay, chicos! ¡Qué emoción! ¡Oh, me encanta, me encanta todo esto! Creo que esto es una gran noticia. Me encanta, chicos, que podamos tener la Housemaker muy pronto. ¿Y cuándo llegará? Cuéntenme ustedes si saben algún secretito de cuándo va a llegar la Housemaker. Por ahí me han contado que muy pronto llegará, pero que no saben si llegará para este año. ¿Ustedes qué creen? ¿Llegará para a finales de este mes de diciembre como regalo de Navidad o llegará para el año que viene? Pues, tengo por seguro, chicos, que será una gran sorpresa para todos y que tendremos cosas increíbles para decorar. ¡Ya no puedo esperar! Cuéntame en los comentarios si a ti te pasa igual. Ya no puedo esperar definitivamente. Creo que ha pasado un montón de tiempo desde que colgaron el video de la Housemaker. Y ahora este video, ¿ustedes qué creen, chicos? ¿Será que pronto tendremos la Housemaker? ¡Ay, qué delicia! Miren, no sabía que tenía estos dulces navideños en la nevera. ¡Qué emoción! Bueno, les sigo contando. Vendrá una muy buena actualización de la Housemaker. Por allí un pajarito me contó que toda la parte de edición será increíble y tendremos nuevos muebles, tendremos nuevas ropas y tendremos un montón de cosas increíbles para decorar nuestra casa. Creo que son excelentes noticias. Me fascina tener esas noticias. Estoy demasiado emocionada. Y creo que ya no puedo esperar por esta actualización, chicos. Será increíble. Creo que será la más épica y la más esperada de Avatar World. Cuéntame en los comentarios si ustedes ya han visto algún video con algún spoiler de esta actualización. Los leo en los comentarios. Espero que te haya gustado este pequeño video de novedades de la Housemaker de Avatar World. Los quiero mucho. No olviden suscribirse, pegarse un like, seguirme en Instagram y en TikTok como ariluna.yt. ¡Los quiero mucho, chicos! ¡Adiós, adiosito!